El ministro de Educación, Marlon Escoto, dio por inaugurado el año lectivo 2014-2015 de las escuelas privadas bilingües en las instalaciones de la Escuela Ovidio de Crowley en San Pedro Sula. La educación es el corazón, es el motor de un país, porque está produciendo las sociedades inmediatas y las sociedades a mediano plazo. Si en una escuela no se consigue, si un Estado no consigue que las escuelas funcionen, que los escolares tengan esa formación entre la escuela, la familia. Entonces cada vez que hay un relevo generacional, tenemos pocas posibilidades de tener éxito. Y eso le ha pasado a Honduras. Cuando hay crisis, sufre. Y cuando hay oportunidades o bonanzas, no las puede aprovechar porque su sociedad no está en condiciones de hacerlo. Y eso le ha pasado a Honduras y le ha pasado a otros países. La directora de la escuela e instituto, Vidio de Crowley, manifestó que las innovaciones al sistema educativo que desea realizar el ministro de Educación, deben de hacerse pronto. En este momento se está marcando una fecha histórica, cuando de manera oficial se están inaugurando las clases del periodo 2014-2015 de los institutos bilingües de la Costa Norte. Sin embargo, oficialmente, ahora el señor ministro, el doctor Marlon Escoto, ha hecho los actos oficiales para inaugurar este año académico. Por otra parte, la directora departamental de Educación, Dora Andino, habló sobre la disposición del Ministerio de Educación de que los institutos... Por otra parte, la directora departamental de Educación, Dora Andino, habló sobre la disposición del Ministerio de Educación de que los institutos privados impartan clases los días sábados. En privadas bilingües, el horario a cumplir de trabajo sería de 7 a 3. Tenemos bilingües con horarios diferentes porque ellos son de febrero a noviembre, su asistencia a clases y ya tiene su planificación. Entonces, no podemos a estas alturas hacer cambios en cuanto a su asistencia a clases, pero sí buscar cómo recuperar y lo tienen que hacer asistiendo los sábados de 7 a 12 a compensar el horario de trabajo y así la... Oficialmente, se dio por iniciado el año lectivo 2014-2015 en las escuelas bilingües de San Pedro Sula, de las cuales algunas comenzaron sus clases el día lunes 11 de agosto, otras lo harían el lunes 18 de agosto. Para Campus Televisión, Roman Paz.